Está el Escribano Palastomorfa para fiscalizar, Mabel, Mabel, Mabel está acá, pero sobre todo el burrito con nosotros acá en Estudios, presencialmente da el escolazo para todo el país, así que, atención todo el mundo, solamente acá, no, enfrente también, así que, así que, a cruzar los huevos, Gunda, 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 sí, querido, pará, que todavía no tiene ningún número, ¡Quiniela Nacional Vespertina! ¡Quiniela Nacional Vespertina! Ya damos el primer número para todos aquellos quinieleros que nos están escuchando y es el 342 342 que es la escoba de baño de Ángel de Brito. La escoba de Ángel de Ángel de Ángel de Particular, es eso mismo, la escoba de baño de una escobita chiquitita, una escobilla para el nodoro. Sí, escobilla inodorante. ¡Guau! Qué lindo número, qué lindo número. Escribano, sí. Numerazo, numerazo, este número lo juegan muchos los que se cruzan delante de la tele cuando está el fútbol. Claro. ¡Mirá vos! Claro, que son muchos. Salé de ahí. Corrente que... Son hijos de el vidriero, te diré. Claro, los hijos de el vidriero. Muy bien. Vamos ahora, entonces, en Lotería Guinera de la Provincia de Buenos Aires, Gunda, 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 Gunda. Sí, claro Cruzar los huevos Gunda Gunda Pero Gunda No la esperabas esta Gunda Porque salió El 8, 7, 9 El 9 8, 7, 2, palo Es el 9, Mabel, tranquila Es el 9 Es el protector bucal Que usa para dormir el marido de Pampita Ah, si lo vimos Sí, 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 que se lo saca para los videos ¿Por qué tiene, muerde mucho? ¿Cómo es este? Sí, sí Gracias, Marcos También todos exteriores Qué lindo número Qué lindo número Poco jugado Este número Este número lo juega mucho la gente que escucha música en el celular En el bondi sin auriculares Ah, que a gente le molesta Tengo que fumarla porque quería que escuchara Sí, sí, sí Escucha Yo soy medio de eso Diga que no viajo mucho También con todo, Miguel Escucharon el auto Ponete los auriculares No rompan los huevos Un burrito, ahora sí La docta No llama Córdoba No llama No se viene Quien era de Córdoba Por favor Me espertina Y... ¡Ahhh! Cruzar los huevos ¡Gunda! 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 ¡Ah! Me está secando los huevos Bueno, bueno, burrito Bueno La docta de Córdoba Nos dice que salió El 505 ¡Ay! Capicúa, eh Capicúa 505 Que son los ravioles al pesto Del Puma Boiti ¡Qué rico! Amigo, el Puma No sabía que hacía eso Sí, señor Puma repitó Qué lástima Pero son... Mirá, mirá qué sueño es Es un casero Muy salidor Ya soñar con el Puma Y una cagada Te imaginas con los ravioles Mucho más todavía Muy salidor este número La gente que juega este número No le coma el borde a la pastafrola ¡No le coma! ¡Ah! Mirá Que no me ríe Que no me ríe Lo mismo que el borde de la pizza Claro Tranquila, Mabel Tranquila, está pegando el espalda No salió el ocho, Mabel Todavía Por Dios No me pongas mal Bien Ahora sí Entonces vamos directamente En lotería de Santa Fe Quien era de Santa Fe Mi pertina y... ¡Y ahhh! ¡Cruzar los huevos! ¡Bunda! 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 ¡Ah! ¡Ah! Te pensaste que lo iba a decir Ahora ¡Jodete! Porque voy a esperar Un tiempito más ¡Pelea, pelea! ¡Bunda! ¡Ay, sí! ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? ¡Ori! ¡Dios! La cosa La cosa no termina acá ¡Caca! ¡Vamos! Porque se viene ¿Cuál era Que me pidió? ¡La de Córdoba! ¡Se perdió! ¡Ah! ¡De Córdoba! ¡Sí! ¡En 971! ¡Ay, ay, ay! ¡971! ¡Ay! ¡Que es la almohada babiada De Dolly Yrigoche! ¡Ay, qué aj! La almohada babiada Porque digamos Que uno puede sonar Con la almohada babiada Digamos, va, a ver Esa Pueden, claro Morderla Bueno, eso ya es la cosa Y si hubiese Es otro sueño Otro lleno La almohada babiada De Dolly Yrigo ¡Ese sería tremendo! Número muy jugado Escribado Número muy jugado Sí, con la gente Que busca los anteojos Y los tiene puestos ¡Claro! ¡Ah, bueno! Acá, acá Me está dedicando al programa Me está dedicando al programa Con la música Los diez con los letros Falta que diga Un sabor de maya Está molesto Escúchame Escúchame un hijo Que soy Manolo y Felipe Para no ser más directos Bien, señores Vamos a cerrar Ahora sí De la mano de Burrito Atención a todo el mundo Vamos directamente Bolillas en el aire Porque estos son los resultados De la quiniela y lotería Montevideo Hasta el Turuguay Sí Nos vamos a Montevideo Y a cruzar los huevos ¡Bunda! 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 Agárame bien los huevos Y no me jodas más ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Burrito! Tranquilo 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 Salió El 1-8-1 ¡No! ¡Salió el 8-1! ¡Mabel! ¡Mabel! ¡Salió el 8-1-8! ¡Mabel! ¡Anótalo! ¿Cómo que anoté el biome? ¡Mabel! ¡No tiene biome! ¡Anótalo con mocos! ¡Anótalo! ¡Dios! ¡Cómo está todo ahí! ¡Anótalo, Mabel, por Dios! ¡No tiene biome! El 188 Que es el pañuelo con mocos De Lagunda ¡No me rompan mal los huevos! ¡Landa! Y al final tanto la metieron Que soñaron con Lagunda Y se ven encima con los pañuelos Es tremendo lo que está pasando Con los pañuelos y los mocos ¡No eran quilombos! ¡Copa América! ¡Salí al 8-1-8! ¡Hermoso! ¡Hermoso número, hermoso número! Lo juegan mucho Los que dejan el auto doble Estás en doble fila Cuando van a buscar a los pibes ¡Claro! Bueno, eso sí, sí, sí En realidad, eso es hace muchos años Sí Que ya lo jugaba Ahí zafé Ahí zafé Hace muchos años Ya no van al colegio de los pibes Nunca fui yo Así que para qué No los vas a buscar más Sí, esos te baten los huevos a nieve Sí, es verdad, es verdad Es verdad Bueno, gran cerrada Impresionante, Burrito Como siempre En la chancha de la fortuna Del día de hoy Escribano, buenas tardes Los despedimos de Lotería Nacional A usted y a Mabel Y a los Scouts Un beso le mando a Mabel Gracias Muy amable Burrito Desafortunadas tardes Sí Y a cruzar los huevos ¡Honda! ¡Hasta la puta que te parió!